Con el estreno mundial de la obra Pirámide del compositor mexicano Carlos Chávez y escrita hace 51 años para Amalia Hernández, se celebró el 120 aniversario del natalicio del director de orquesta, los 85 años del Palacio de Bellas Artes y los 60 años del Ballet Folclórico de México. Carlos Chávez compuso esta pieza en 1968, sin consolidarse, cuando National Geographic buscaba realizar un programa especial con estas dos figuras de la cultura mexicana. La bailarina Amalia Hernández presentaba ciertas partituras de dicha pieza y la pasaban a instrumentos prehispánicos, pero fue en 1974 cuando un fragmento de los actos 3 y 4 fueron grabados por la London Symphony Orchestra. En la función de gala, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, también se presentaron la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Carlos Miguel Prieto, así como el Coro del Ballet y el Ensamble Coral Cuicatl, la Compañía Nacional de Danza y el Centro de Producción de Danza Contemporánea. Carlos Miguel Prieto celebró la unión entre la música y la danza al unir los esfuerzos de dos coros, una orquesta y una escena. La estética de Pirámide la hace una pieza difícil, escrita con un lenguaje diferente. Además, la gala tuvo una transición a las obras icónicas del ballet, así como los clásicos El Danzón Número 2, El Guapango de Moncayo y Nereidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!